Así es que vamos a hacer esta canción para la gente Vamos a hacerla como cuando comenzábamos a hacerla en el estudio Yo me llevo en este momento en mi corazón Curazado Al lado de mi amigo Sergio George De su vida, de su trayectoria Me lo llevo en mi corazón Y me llevo el aplauso de todos ustedes también Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos y se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, 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 odiarnos Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Yo no sé si soy para ti Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá ¿Para qué jurar y prometer? Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es del tiempo Conmigo se la saben Yo no sé mañana Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? La parte filosófica de la canción Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, no, no sé Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Que gira sin parar Yo no sé mañana Oye, yo no sé si tú Yo no sé si yo Como será el final Yo no sé mañana Puede ser peor O puede ser mejor Yo no sé mañana Deja que el corazón decida Vida mía lo que sentimos Mañana Yo no sé Y dice Yo no sé, yo no sé Ahora lo que vivimos Es algo realmente lindo ¿Quién puede saber lo que pasará? Mañana no hay nada escrito Yo no sé, yo no sé Mañana Estamos a los fríos Y los momentos hay que vivirlos Hay que vivirlos Oye Yo no sé, yo no sé Viva los momentos, corazón Yo no sé, yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos Amarnos O odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Muchas gracias, corazón Aplausos Aplausos para Sergio George